Hoy tenemos al mejor mexicano en las 135 libras. ¿Cómo te sientes de que te consideren? Y no nomás él, ¿no? Mucha gente. Ahí está el pitbull y tú, digamos, los que andan ahí, ¿no? En la jugada, ahí con los grandes, pues. ¿Tú visualizas inclusive una pelea con el pitbull? Me llena de emoción el saber que me mencionan así, ser uno de los mejores boxeadores. Me emociona. Hay que trabajar, hay que demostrar todavía más el que nos merecemos ese lugar. Porque también sabemos que hay mucho, mucho talento en las 135. Y más en México. Desde siempre ha habido mucho talento en esta categoría. Y sí, yo digo que en un futuro no muy lejano también, se puede dar una pelea con el pitbull. Porque es un guerrero, es un peleador que vende mucho. Que mucha gente quisiera ver también una pelea así, donde dos mexicanos con este tipo de boxeo, con ese corazón de guerrero que él tiene, que yo tengo, le gustaría, yo creo, ver un combate. Y a lo mejor posiblemente se pueda llegar a un arreglo y que se dé. Y luego, aparte, los estilos, ¿no? O sea, los estilos esos, es pelea de... que sacaría chispas, ¿no? Aparte. Me he tocado esparrear con él. Garantía de espectáculo. Que el estilo de él y el mío se enfrentaran. Y no, nunca me he tocado esparrear. Lo he visto un par de ocasiones, hace tiempo, cuando yo iba a hacer esparring a los Jordán. Pero nada más lo veía ahí, porque topaban que ya tenía pelea y ya estaba nada más como soltándose. Entonces, este... No, 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 nunca he hecho esparring con él. Y pues sí, como dices, ¿no? Hay una gran posibilidad, porque aparte los dos están jóvenes, ¿no? Entonces les queda mucho camino. Van apenas abriéndose paso en... Pues en los principales puestos de los rankings. Y pues él ya peleó con Yerbonta, por ejemplo. ¿Tú cómo ves las 135 libras en la actualidad? Y la situación, por ejemplo, de Heini, ¿no? Que es el campeón absoluto, pero que va por la 140. Se habla de que va a dejar los títulos. Que yo creo que sí. Difícilmente regresaría a 135. ¿A ustedes cómo los frena, digamos, eso? Como lo que le pasa a Canelo y Benavides. Que no pelea con los de la división. Va a 140, pero sigue teniendo los títulos. Y ustedes, pues ahí, esperando. Pues se hace fila ahí. La verdad, sí nos frena mucho. Somos muchos boxeadores. Hay mucho talento en la 135. Que estamos en espera de que se dé la oportunidad. O que deje los títulos para buscar esa oportunidad. Entre los boxeadores que estamos ahí formados. Se puede decir. Porque hay mucho, mucho talento en la 135. Yo siempre he mencionado que cada división tiene su grado de dificultad. Pero en la 135 actualmente es una de las divisiones donde hay de todo. Hay boxeadores jóvenes. Hay boxeadores con hambre. Hay boxeadores fuertes. Hay boxeadores experimentados. Hay de todo en esta división. Es una división muy complicada. Donde pues cada boxeador está en espera de que, pues, a ver qué va a pasar. Y el que sea un campeón en receso. Pues sí, mueve todo. Mueve todo porque, pues, uno lo que quiere y el sueño de cada boxeador, de todos los que estamos en la lista, es el campeón mundial y el que te diga, no, pues, espérate a ver qué decide el otro. Pues está complicado.